Únete a la wiki y le haga usted mismo en internet. En la clase de hoy vamos a armar un juego de caballetes utilizando la técnica de bastidores. Hola, buenos días, bienvenidos. Buenos días. Bueno, hoy vamos a tener una clase interesante. Vamos a ver distintos tipos de bastidores. Y para graficar esta clase vamos a armar un juego de caballetes. Los bastidores son estructuras básicas. Es una estructura compuesta por dos parantes y, en este caso, tres travesaños. Los bastidores pueden ser de distintos tipos. Desde una puerta, fíjense, que tiene la estructura básica de un bastidor, pasando por una ventana, que también tiene una estructura de bastidor, e inclusive una puerta de entrada. Van a ver que tiene dos parantes, dos, tres o varios travesaños, los que sean necesarios, o los que tenga el modelo de esa puerta. Y también tiene una estructura de bastidor. Hay distintos tipos de encastre para distintos tipos de bastidores. Cada uno de ellos tiene un encastre diferente. Nuestro bastidor, demuestra, está encastrado con un encastre que se llama de caja y espiga ciega. Nosotros tenemos una espiga con estas características, fíjense, y una caja que es ni más ni menos que agujeros sucesivos. Entonces, el encastre está hecho de esta forma. Ahora les voy a mostrar el trabajo que vamos a realizar hoy, que es un juego de caballetes. Fíjense, es un bastidor simple, con dos parantes, que hacen las veces de pata, un travesaño superior, que es donde va a sentar la mesa, y un travesaño inferior. Vamos a pasar a la diagramación. Aquí tenemos nuestro caballete. Recordemos, entonces, es un bastidor, dos parantes, un travesaño superior, un travesaño inferior. Para saber la cantidad de material que vamos a utilizar, vamos a realizar, entonces, un despiece. Que consiste en enumerar la cantidad de piezas que va a tener nuestro trabajo. ¿Cuántas patas necesitaré? Ocho patas, cuatro travesaños superiores y cuatro travesaños inferiores. Para unir estos bastidores, vamos a utilizar bisagras, de tipo bisagra libro. Es decir, que vamos a usar dos por caballete. Para un juego vamos a necesitar cuatro. Vamos a utilizar tornillos para la colocación de las bisagras y una cadena de nudos para la sujeción de la apertura. Bueno, hasta acá. ¿Hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer? Profe, para este tipo de trabajo, ¿qué madera utilizamos? Bueno, en este caso vamos a utilizar madera de pino, madera de pino heliotis. Es una madera común, sencilla de usar, fácil de trabajar y vamos a trabajar con ella porque nos va a dar una buena terminación. Sí, ¿por qué se llama caja ciega? Bueno, se llama caja ciega porque una vez que nosotros encastramos, no se ve ni la caja ni la espiga. Esta es una caja que queda oculta y para una terminación de un trabajo queda muy prolijo. Yo les voy a mostrar entonces las proporciones que vamos a usar para realizar la caja y la espiga. Que de hecho, el ancho de la espiga es el ancho de la caja. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de las mismas medidas. En el caso de la espiga, el ancho de nuestra espiga va a ser igual a un tercio del espesor de la madera. En el caso de la caja, es exactamente lo mismo. Vamos a pasar esta fórmula hacia la caja. La diferencia con la caja es que la medida esta es el diámetro de la mecha que vamos a utilizar para colocar en el barreno. Entonces, para darle la profundidad a la caja y el largo a la espiga, vamos a tomar como referencia el ancho de la madera. Es decir, tomamos la madera, dividimos el ancho en cuatro partes y le vamos a dar a la caja la profundidad de tres cuartas partes. Con esta proporción, entonces, podemos tomar nosotros las medidas de cada una de las maderas que conforman el caballete. Si nosotros tenemos un caballete que tiene ochenta centímetros, para el largo de la pata, vamos a necesitar un cuarto menos del ancho de la madera. En este caso, la madera tiene cuarenta y cuatro milímetros. Es una cuenta muy sencilla de realizar. Es decir, que un centímetro, un milímetro menos. Entonces, las patas de largo van a tener 0,78,9. ¿Sí? Y la medida que vamos a utilizar de ancho y espesor es de dos pulgadas por una pulgada. Además, vamos a necesitar cuatro travesaños superiores que tenían 0,60 por dos pulgadas por una pulgada. ¿Qué medida, entonces, va a tener nuestro travesaño inferior? Dos cuartos menos. Exactamente. Es decir, este y este cuartito, ¿se acuerdan que habíamos dividido para darle el largo? Nos van a quedar dos cuartitos menos. Que van a ser dos centímetros y dos milímetros menos. Entonces, el travesaño inferior, si la medida exterior era de 50, vamos a tener que tiene 0,47,8 por dos pulgadas por una pulgada. Los materiales que utilizamos hoy son... Lápiz de carpintero. Lápiz de carpintero. Metro de varilla. Escuadra. Gramín. Mazo de madera. Escofina. Prensas. Atornillador. Atornillador. Salvabanco. Punta de marcar. Cola adhesiva. Tornillos. Bisagra libro. Un metro de cadena de nudo dorada. Y 6,50 pie cuadrado de pino heliotis. Vamos a comenzar marcando las patas. Es decir, los parantes de nuestro caballete. Lo primero que vamos a hacer es marcarle a cada uno una de las caras, la mejor cara, van a elegir. Y vamos a hacerle una marca con estas características para saber a simple vista que esta va a ser nuestra cara para trabajar en el futuro. Entonces, vamos a marcar las cajas en la parte inferior con la diferencia de 10 centímetros desde el inicio. Vamos a colocar todos los travesaños juntos para marcarlos en una sola vez y que no haya diferencia en la marcación. Si marcamos de a uno, probablemente se nos escape el lápiz o el metro un poquitito y haya una pequeña diferencia. Pero si los marcamos todos de una sola vez bien sujetos, no va a haber ningún tipo de corrimiento. Una vez que está marcado esto, lo que vamos a hacer es acotar los largos. Pon una marca en cruz en cada uno de los largos definitivos. Entonces, cuando vayamos a la máquina, en este caso la escuadradora, a cortarle los largos, vamos a saber que lo que tiene la cruz es donde va a ir cortada la madera en forma definitiva. Vamos a pasar ahora a marcar los travesaños superiores. En este travesaño superior solamente van a ir marcadas las cajas. Vamos a marcar, no a modo de centro ni de marcación definitiva a donde va a ir la caja, sino simplemente para identificarlo a la hora de agujerear en el barrete. Bueno, tenemos marcados los largos, las cajas, las caras. Ya estamos en condiciones de comenzar el maquinado de esta madera. Mi nombre es Flavia, tengo 22 años y soy alumna del curso de carpintería. Me gusta mucho hacer cosas así manuales, me gusta hacer muebles y esas cosas. Y se me ocurrió hacer el curso para poder aprender las técnicas para hacer las cosas mejor. Empecé haciendo marcos para espejos, cuadros y después seguí más o menos, copiaba algunas cosas, algunos muebles, algo y los hacía. Pero siempre intuición. Bueno, esta es mi habitación y les voy a mostrar algunas de las cosas que hice antes de empezar el curso. Bueno, este es el mueble que hice para guardar las herramientas que están mal hecho, porque no tiene ningún encastre, está todo atornillado. Bueno, estos son los primeros que hice, que son simples, son maderas cortadas y atornilladas, con unas grampitas para que se puedan amurar a la pared. La carpintería me parece que te tiene que gustar, porque tenés que ser muy detallista, y aparte le tenés que poner mucho empeño, mucho tiempo, dedicación a los trabajos, para que queden bien. Al principio me daba miedo usar las máquinas porque soy muy distraída, pero prestando atención no te puede pasar nada. Cualquiera lo puede hacer. Lo primero que me preguntaron cuando empecé el curso era por qué se me había ocurrido, siendo mujer, hacer el curso de carpintería. Y es para todos igual. Me parece que no importa el sexo, sino que te guste. Parulet, 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 parulet. Las máquinas que utilizamos hoy son escuadradora, escopleadora y sierra sin fin. Hoy vamos a incorporar una nueva máquina para trabajar, como en cada clase. Vamos a utilizar la sierra sin fin. Es una cinta que corre a través de dos poleas con una mesa que nos sirve de apoyo, una guía para el corte y una planta motriz. Es una máquina de poca peligrosidad. Uno cuando está mirando lo que está haciendo no hay posibilidades de lastimarse, como en casi todas las máquinas. La diferencia está en que vamos a trabajar en esta máquina observando siempre el movimiento de la hoja de sierra. Vamos a utilizar nuestros elementos de seguridad. Vamos a utilizar los elementos de seguridad. Vamos a utilizar los elementos de seguridad. Gracias por ver el video. Bueno, aquí tenemos nuestro corte, entra la espiga cómoda, eso es lo que nosotros buscamos, que no tenga juego pero que entre justa, no con fuerza pero que entre justa. Recuerden, hay que tener en cuenta en esta máquina muy poquitas cosas, pero fundamentalmente hay que tener primero nuestros métodos de seguridad para usar la máquina, después estar siempre pendiente del movimiento de la cinta y en último caso que la guía o que lo que estemos cortando esté en la medida que corresponde. ¿De acuerdo? Vamos al trabajo. Una vez entonces que maquinamos todo, ya tenemos cajas, espigas, todo para prearmar en banco. ¿Qué significa prearmar? Significa, vamos a hacer todo lo necesario para armar nuestro caballete, fijándonos que cada uno de los trabajos de maquinado haya sido el adecuado para llegar a un trabajo final en buenas condiciones. Y vamos a presentar las cajas y las espigas haciendo coincidir las caras para que todas queden en un mismo plano. Una vez entonces que tenemos el bastidor prearmado, vamos a proceder a encolarlo, vamos a colocar cola sintética alrededor de toda la espiga y en la caja vamos a colocar en los bordes para que cuando la espiga entre arrastre esa cola y haga mayor contacto en el pegado. Vamos a limpiar el exceso de adhesivo y para terminar con este proceso vamos a escuadrarlo. ¿Cómo se escuadran estos bastidores? Tomando la medida de las diagonales. Cuando las diagonales están igualadas, el trabajo está en escuadra. Entonces, medimos. Una diagonal es más larga que la otra, entonces lo que hacemos es aplastar un poquitito hasta igualar con la menor y allí nuestro trabajo queda escuadrado. Lo que vamos a hacer es, sin demasiado movimiento, lo vamos a dejar en un lugar donde nadie lo toque y que se pueda secar. El fraguado en dos horas aproximadamente está y el secado total en 24 horas se puede trabajar. Bueno, vamos a proceder al armado. Vamos a colocar los dos bastidores abiertos, las mejores caras hacia afuera, para que cuando pliegue lo que se vea sea la mejor cara. Vamos a unir los caballetes con nuestra prensa para colocar las bisagras. Vamos a marcar los agujeros de la bisagra y vamos a iniciar el agujero del tornillo con una punta para que la colocación del tornillo sea más sencilla y más eficiente porque se puede desplazar hacia cualquier lado. Bueno, una vez colocadas las bisagras, entonces, lo que tenemos que fijarnos es que al cerrar coincidan los dos bastidores. Vaya coincidencia. Si la escuadra fue bien tomada, no creo que vayamos a tener ningún tipo de problema. en que haya coincidencia entre los dos bastidores. Ahora, lo que vamos a hacer es cortar el excedente. Recuerdan que nosotros cuando marcamos las maderas les dejamos un excedente de cada lado. Entonces, vamos a ir a la escuadradora y vamos a escuadrar para poner todas las patas y los travesaños superiores exactamente igual de largo. Una vez que entonces el caballete está escuadrado, cortado de largo, está listo para hacerle la terminación final que es la colocación de las cadenas que van a sujetar la apertura de nuestro caballete. Muy bien, esta sería la terminación para nuestro caballete. Vamos a comenzar marcando las patas, es decir, los parantes de nuestro caballete. Entonces, vamos a marcar las cajas en la parte inferior. Vamos a colocar todos los travesaños juntos para marcarlos en una sola vez y que no haya diferencia en la marcación. Ya estamos en condiciones de comenzar el maquinado de esta madera. Vamos a hacer todo lo necesario para armar nuestro caballete fijándonos que cada uno de los trabajos de maquinado haya sido el adecuado para llegar a un trabajo final en buenas condiciones. Vamos a proceder a encolarlo. Y en la caja vamos a colocar en los bordes para que cuando la espiga entre arrastre esa cola y haga mayor contacto en el pegado. Una vez que entonces el caballete está escuadrado, cortado de largo, está listo para hacerle la terminación final que es la colocación de las cadenas que van a sujetar la apertura de nuestro caballete. Bueno, los felicito por el trabajo realizado. A partir del próximo trabajo vamos a seguir trabajando con bastidores o con otro tipo de bastidores. Vamos a armar una silla. Y bueno, los invito a que no dejen de venir y los espero para la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!